La Universidad Pedagógica Nacional y en especial el Programa de Paz abren hoy nuevamente sus espacios académicos para debatir con toda la comunidad y representantes de la sociedad el tema de palpitante actualidad en los diálogos de paz en La Habana entre los delegados del Presidente y los representantes de las FARC Es muy importante en el día de hoy tener como conferencistas centrales de este foro a los destacados dirigentes de la opinión nacional como el expresidente de la Constituyente Nacional de 1991 ex ministro de Estado, ex embajador de la República, doctor Horacio Serpo Uribe Es placentero también contar con la presencia del doctor Carlos Lozano miembro directivo del Partido Comunista de Colombia y director del seminario Voz que su presencia nos enorgullece en el día de hoy por ser la universidad un centro especial para discutir de una manera fraternal las discrepancias políticas que podemos y debemos tener en la construcción de la sociedad y es muy importante también tener con nosotros a Carlos Arturo Belandia para quienes no conocen muy bien a Carlos Arturo Carlos Arturo Belandia fue por muchos años Felipe Torres que levantó desde las cárceles de Antioquia, de Medellín una voz autorizada por la paz y por la convivencia entre los colombianos estamos convencidos que Carlos Arturo va a jugar un papel determinante en el proceso de diálogos que esperamos más temprano que tarde abra el gobierno nacional con el ejército de liberación nacional quizás el momento sea muy oportuno para pasar a examen dentro de lo que significa en nuestra concepción universitaria pasar a examen al proceso de paz y sobre todo en las actuales circunstancias donde pareciese que las múltiples contradicciones y estímulos de oscuros intereses tratan de hacer sobrar estos esfuerzos urgentes para el presente y para el futuro de nuestra sociedad porque si algo tenemos claro desde los campos universitarios es el firme compromiso que hemos adquirido con nuestra sociedad como es la de continuar contra viento y marea por aclimatar las contradicciones y hacer posible antes de que termine el año unos acuerdos mínimos que nos obliguen a seguir en medio del complejo proceso electoral que se avecina hacia adelante y que por ninguna circunstancia óigase bien por ninguna circunstancia permitir que vuelva la guerra y el odio entre los colombianos queridos amigos ya hemos avanzado bastante figuras y meras de la humanidad como su santidad el Papa Francisco presidentes de la talla de José Mujica de Uruguay el presidente de la ONU Ban Ki-moon y otros igualmente distinguidos e importantes de la dirección mundial han ratificado el compromiso de ayudar a Colombia a dar el paso definitivo que nos lleve a consolidar la paz dejar atrás para siempre la violencia y no volver a recurrir a la violencia como argumento político en la lucha política y en la consecución del poder entonces sin más preámbulos y agradeciéndole a los conferencistas su presencia en la Universidad Pedagógica Nacional damos inicio con las intervenciones centrales de cada uno de los expositores que tendrá una duración de 20 minutos para después abrir un juicioso debate de ideas que nos ayude a lograr más claridad acerca de las dificultades y de las esperanzas para ver nacer el verdadero posconflicto que se plantea en los diálogos de La Habana y encontrar la forma más académica y fraternal para servir más que para colaborar para servir como miembros que somos de la sociedad colombiana al logro supremo del mayor sueño de esperanzas que aniden nuestros corazones como es la paz la convivencia entre todos los colombianos dentro de la construcción de un proyecto de nación ético, solidario e incluyente bienvenidos todos entonces el orden de las intervenciones va a ser el siguiente comienza el doctor Carlos Lozano Guillén continúa el doctor Carlos Arturo Belandia cierra ese primer ciclo de 20 minutos cada uno el doctor Horacio Cerca en primer lugar mi agradecimiento al doctor Alonso Ojeda por la invitación a conversar hoy de nuevo sobre estos temas de la paz de la perspectiva de una solución política dialogada pacífica democrática del conflicto colombiano y en verdad muy honrado que pueda estar aquí acompañado del doctor Horacio Cerca y del compañero Carlos Belandia en realidad no se trata entonces de una controversia de si la paz es viable para Colombia y si el camino de la solución política y del acuerdo en un proceso de concertación del gobierno colombiano con las guerrillas de las FARC es lo que se requiere para encontrar el camino de la paz estable y duradera porque tanto el doctor Horacio como el compañero Belandia son partidarios de la paz de la salida política que en el país debe primar es la lucha política civilizada y democrática así que seguramente existen las diferencias pero no en lo fundamental seguramente sobre aspectos no sustantivos en lo que tiene que ver con la paz de eso estoy seguro aquí he estado en varias oportunidades y quizás algunos de ustedes me han escuchado y siempre lo he hecho animado con el mayor optimismo de que la paz para Colombia si es posible sigo siendo optimista porque creo que no hay otro camino para resolver el conflicto colombiano que el de la vía del acuerdo político sobre la base de fortalecer la democracia y de mejores condiciones sociales en la vida del país sobre todo en aquellos aspectos que son las causas sempiternas del conflicto colombiano que las hay que existen y por lo tanto para resolver el conflicto pues tienen que modificarse en buena medida esas causas que lo originaron y que están contenidas en el acuerdo general que en buen momento fue suscrito en La Habana por el gobierno de Colombia del señor presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC no es posible creer que la paz puede resolverse por la vía militar estoy convencido que el fracaso de esa salida militar es la que tiene hoy sentados en la mesa de diálogo en La Habana al gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC y que será inevitable ojalá lo más pronto posible que en Montevideo o en otro lugar en donde así lo escojan las partes estén sentados los voceros del gobierno y de la guerrilla del ejército de liberación nacional buscando el mismo objetivo de la paz dialogada de la paz democrática para nuestro país así que tenemos que seguir trabajando en esa dirección y respaldando los procesos de paz no se trata de respaldar al gobierno o a la guerrilla de la FARC o del ELN sino de respaldar el proceso de paz si algo está requiriendo este proceso tanto de La Habana como el que venga con el ejército de liberación nacional es que los colombianos y las colombianas tenemos que unir nuestro esfuerzo en un frente común por la paz en un frente amplio por la paz de todos los que queremos la paz y así la deseamos si algo le critico al gobierno nacional y en particular al presidente Santos en lo que tiene que ver con el manejo y la orientación de este proceso es que le falta mayor decisión en defenderlo mayor decisión en mostrar los avances evidentes que hay en el proceso y las enormes posibilidades para avanzar en él el día lunes y allá estaba el doctor Horacio estaba el doctor Alonso se hizo la presentación del libro del vicepresidente de Angelino Garzón en acto en el cual intervino el presidente de la república y me llamó la atención que dedicó casi una hora de su discurso a defender los logros de su administración y por supuesto tiene derecho con mayor razón cuando está aspirando a la reelección pero muy poco habló de la paz y de las enormes posibilidades de la paz de Colombia y eso es lo que a uno le inquieta le preocupa más le dedicó en la en la entrevista Angelino con Juan Guillermo al tema de la paz más le dedicó a Angelino a eso y entre otras cosas me llamó la atención que de una manera muy enfática Angelino señaló esto que he dicho yo hoy acá y que lo digo desde mi posición ya de izquierda no hago parte del gobierno no tengo compromisos con el gobierno pero Angelino dijo fracasó en Colombia la vida militar y dijo nosotros desde el Estado no fuimos capaces de derrotar a la guerrilla y en tanto que no lo fuimos debemos buscar en la salida política por la vía del diálogo del acuerdo de la negociación de una paz con democracia y con justicia social así que sigo creyendo en eso y sigo siendo optimista pero quiero referirme en el tiempo que tengo y que me resta ya a la inquietud sobre lo que está pasando en la actualidad podríamos decir como se dice coloquialmente que hay demasiado ruido en La Habana que está amenazando la estabilidad de la mesa de diálogo hay hay demasiadas cosas que están ocurriendo y que tienen que ver con falencias que tienen el proceso y que se pueden corregir lo primero que quiero señalar es que el gobierno y la guerrilla suscribieron en La Habana un documento que se llama acuerdo general para ponerle fin al conflicto y construir una paz estable y duradera ese es el documento que suscribieron en el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana el gobierno suele hacer mención a la agenda y habla única y exclusivamente de la agenda pero habla muy poco del documento del acuerdo general la agenda de seis puntos el gobierno a veces habla de cinco suprime la quinta parte de la cual va seguramente a hablar el doctor Horacio que es el tema del posconflicto el punto seis lo elimina pero bueno ese no es el asunto la agenda de los seis puntos o cinco como lo dice el gobierno está contenida dentro del acuerdo acuerdo que tiene un preámbulo y un contexto y en ese preámbulo hay cosas fundamentales por ejemplo se reconoce el conflicto y eso está suscrito por el gobierno y por la guerrilla se reconoce la existencia del conflicto cosa que lo ha hecho el presidente santos también por su cuenta y públicamente y hay que abonárselo es un gesto de audacia de decisión en un país que después de ocho años de los cuales no nos queremos acordar muchos de nosotros se dijo que aquí no existía un conflicto y se dedicó sobre esa base a hacer la guerra y a tratar de resolverla por la vía militar sin lograrlo después de los ocho años como lo reconoció Angelino Garzón entonces es muy importante que en el documento se reconozca el conflicto pero además se reconoce que el conflicto tiene unas causas causas políticas causas sociales causas económicas fundamentalmente que tienen que ver con la precariedad de la democracia en Colombia y con algunas desigualdades sociales históricas una de ellas la famosa deuda histórica de la cual se estaba hablando hace pocas semanas en el país la deuda histórica con el campo colombiano que nunca se resolvió seis décadas de confrontación y de conflicto armado en este país originadas en buena medida por el vacío de una reforma agraria y eso nunca se resolvió y la deuda histórica sigue existiendo y a pesar de que se habla de que sí hay la deuda histórica ya vimos cómo se enfrentó el paro agrario y popular de las semanas antepasadas no por la vía de resolverle los problemas a los campesinos sino por la vía de siempre de la represión estamos hoy a las portas incluso por la decisión del señor ministro de la defensa o de la guerra como dicen algunos incluso de que van a irse a la cárcel quien salga a una manifestación con una capucha todo porque hubo una movilización agraria por una deuda histórica que reconoció el mismo gobierno y el señor presidente de la república entonces fíjense ustedes la importancia de ese preámbulo de donde se deriva la agenda eso nos demuestra que la agenda tiene un contenido muy amplio no estoy diciendo indefinido no estoy diciendo que sean sobre elementos maximalistas pero sí que tienen que ver con aspectos claros evidentes de la realidad nacional de ayer y de hoy por eso a uno a veces le preocupa cuando hay temas medulares y el gobierno dice eso no está en la agenda eso no lo discutimos porque no está en la agenda y de entrada beta cualquier posibilidad de profundizar el tema miren ustedes en el tema agrario aquí estábamos hablando hace un momento con el doctor Horacio las FARC hicieron 100 propuestas en la mesa de esas 100 propuestas creo que ni el 90% quedaron aprobadas en el en el acuerdo parcial y bueno eso está bien porque se hacen propuestas es para conversar para dialogarlas las FARC no pueden pretender que el gobierno acepte las 100 propuestas eso está claro pero fíjense ustedes algunas claves para saldar esa deuda histórica no aparecen son las que quedaron en Salmuera las que quedaron en las líneas rojas creo que es como dice el gobierno o en el freezer como dice en la FARC en un congelador a la espera de que al final se puedan retomar para ver si se resuelven temas como las zonas de reserva campesina que son una ley eso lo sabe muy bien el doctor Horacio porque fue en el gobierno del doctor Ernesto Sanper cuando se aprobó la ley 60 de 1994 que estableció las zonas de reserva campesina y miren ustedes lo curioso de la mesa de La Habana son los ilegales los que no aceptan la constitución y la ley y se levantaron en armas contra la institucionalidad las que le están diciendo al gobierno de Santos cumpla la ley acepte la ley 160 de 1994 y establezca las zonas de reserva campesina son las paradojas de este país pero eso no ha sido aprobado todavía y es una parte de esa deuda histórica y la peor la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra el tema de la estructura de la tierra y del uso de la tierra sobre lo cual ha advertido incluso Naciones Unidas El Informe de Desarrollo Humano de 2012 dice que uno de los factores que impiden la paz en Colombia es la exagerada concentración de la propiedad 40 millones de hectáreas para la ganadería extensiva lo que llevó a decir a uno de los redactores del informe que aquí están las vacas más cómodas del planeta en este país tienen a su disposición 40 millones de hectáreas mientras no hay soberanía alimentaria que es uno de los puntos de la agenda entre otras cosas que están así establecidos en la agenda entonces es importante que el gobierno acepte ese preámbulo es que eso no se puede eliminar que tal que a la carta política de la constitución política de Colombia le quitáramos el preámbulo la corte constitucional en un fallo en una sentencia determinó que el preámbulo es parte de la constitución es parte íntegra de la constitución parte incorporada a la constitución es ni más ni menos que la que define la filosofía de la constitución si ustedes quieren llamarlo así aquí no se trata de una constitución pero si de un acuerdo que tiene un preámbulo y que define una filosofía de una agenda que está contemplada entonces yo creo que esos son temas que tienen que que determinarse lo otro que quiero señalar que hay que corregir y sobre eso lo han reclamado mucho las FARC y creo que tienen razón no por eso me convierte a mí en guerrillero aunque es probable que el señor procurador diga que sí pero es importante decir esto cuando se estableció el acuerdo y quedó suscrito por las dos partes se reconoció la bilateralidad de la mesa de diálogo y una agenda que se está que está consignada en ese acuerdo pues es una agenda en la cual ambas partes tienen que definir todos y cada una de los asuntos que se deriven de esa agenda y de los acuerdos que allí se atomen entonces no es no se reconoce la unilateralidad y eso está afectando y le está metiendo ruido a la mesa cuando el gobierno lleva como un hecho el marco jurídico de paz de la justicia transicional aprobado por el congreso no definido en la mesa pues está generando una situación difícil pero bueno incluso en el marco jurídico hasta podríamos decir el gobierno se adelantó porque eso se aprobó antes de que comenzara la mesa de la Habana que se podría decir el gobierno se adelantó para entregar unos instrumentos pero y el referendo de ahora que no lo discuten hay unos en la parte del posconflicto aparece un tema de los mecanismos de refrendación en donde hay una evidente discrepancia que se puede resolver en la mesa las FARC plantean una constituyente el gobierno el referendo bueno ambos tienen derecho a proponerlo lo que están obligados es a buscar un acuerdo pero cuando el gobierno pretende es que se aprueben el congreso por fuera de la mesa por fuera del acuerdo general pues me parece que no es conveniente que eso está vulnerando ese principio de la bilateralidad que tiene que reconocerse y tiene que aceptarse si se quiere tener confianza suficiente en la en la mesa como como medio como mecanismo para llegar a los acuerdos creo igualmente y lo habíamos advertido desde el comienzo que es un error que el gobierno y la guerrilla hayan adoptado el procedimiento de dialogar en medio del conflicto en medio de la guerra porque eso está afectando la mesa cada acto de la guerra una guerra y por eso hay que acabarla es trágica es trágica tiene situaciones dramáticas despreciables y más en una guerra degradada como la que hay en Colombia y esos hechos del conflicto lo están afectando lo están afectando y desgraciadamente los medios de comunicación los grandes medios de comunicación en Colombia no ayudan porque celebran cuando las bombas caen en los campamentos de la guerrilla y matan 15, 20 guerrilleros celebran eso está muy bien pero cuando ocurre lo contrario entonces ah no esos terroristas no quieren la paz esta mañana estaban diciendo por unas torres que y no estoy defendiendo eso me parece que no es conveniente no debe hacerse pero mientras se platee que se va a dialogar en medio de la guerra pues tenemos que estar preparados para cualquier situación que se dé en esa dirección en ese sentido entonces yo creo que eso de dialogar en medio de la guerra no es conveniente y eso le va a seguir metiendo ruido a este tema hay que bajar la intensidad del conflicto hay que disminuir la intensidad del conflicto en eso tiene razón el doctor Ernesto Samper cuando plantea que debe haber un mínimo de acuerdos humanitarios en este país uno de esos acuerdos humanitarios tiene que ser la tregua tiene que ser el cese de fuego tiene que ser las veedurías para que se cumpla el compromiso que asumieron las tardes no secuestrar más tienen que haber acuerdos sobre el tema del desminado tienen que haber acuerdos sobre el tema de los de los operativos de tierra arrasada que están ocurriendo en las regiones agrarias del país que está afectando a las comunidades a la población civil que habita esas regiones y que quedan expuestas a los bombardeos indiscriminados de los aviones de la fuerza pública entonces si ayudaría si ayudaría y quiero finalizar sobre esto me ha me ha preocupado mucho después de todos estos últimos incidentes que hubo en la mesa a raíz después del discurso del presidente en las Naciones Unidas donde él reveló algunos algunas confidencias algunos temas que estaban bajo secreto bajo el compromiso de la confidencialidad y los explicó a su manera eso fue respondido con una carta no menos complicada y preocupante por el comandante de las FARC en donde dijo vamos a sacar todos los temas que están bajo estricta confidencialidad afortunadamente no se hizo pero si si metió ruido eso allí si metió ruido el también el tema del del tiempo eso está preocupando el acuerdo general no establece un tiempo no establece un tiempo ustedes pueden leer el acuerdo ahí no se establece un tiempo determinado ahí no se dice son nueve meses son diez meses doce meses o veinte años no ahí se habla del tiempo estrictamente indispensable el tiempo razonable habla que es un tiempo que no es eterno que no es indefinido sino el estrictamente indispensable para llegar a un acuerdo o sea no es el tiempo de las elecciones no es el tiempo de la campaña reeleccionista a la cual tiene derecho el presidente santos porque la constitución le concede el derecho a la reelección pero no le concede el derecho a convertir el proceso de paz en rehén de la reelección que es otra cosa entonces aquí no se trata de una paz al ritmo de la aspiración reeleccionista del presidente sino de una paz al ritmo de la necesidad de llegar a un acuerdo de paz estable y duradera eso es el bien supremo eso es lo fundamental me preocupa mucho que con ocasión de esos tiempos y de estos últimos incidentes el presidente santos que ha dicho que tiene en su mano la llave de la paz que fue audaz al abrir ese proceso de paz todo eso hay que reconocérselo esté ahora consultando con los partidos de la unidad nacional sobre tres preguntas la primera si se suspende el proceso de paz el diálogo mejor durante el tiempo de las elecciones tendríamos entonces que suspenderlas hasta junio del próximo año si hay la segunda vuelta como es posible ¿qué puede pasar de aquí a junio? cuando se suspende la mesa del diálogo pero no la guerra sigue la guerra miren ustedes queda en suspenso la mesa de diálogo pero la guerra no queda en suspenso en plena campaña electoral ¿qué puede pasar ahí? en cualquier momento esa es la buena pregunta la segunda pregunta que está haciendo el presidente en su consulta ¿rompo? ¿llegó el momento de la ruptura? me parece peligroso eso porque si el presidente asumió la decisión de ir a un proceso de paz tiene que mantenerlo y no puedes ponerlo en una consulta de esa naturaleza bueno me agradó que en la consulta de la U no le aprobaron esa le aprobaron la última que es la de mantener el proceso tal y como va ahora lo cual es importante pero de todas maneras me parece que no se puede arriesgar así un proceso de paz eso muestra la ambigüedad y la vacilación del presidente frente al tema de la paz un poco al vaivén de las presiones de la ultraderecha y de la cúpula militar que la mayoría de ellos no está por la paz o no sé si eso está contemplado en el esfuerzo de paz en que unos hacen de buenos otros de malo porque uno a veces ve al presidente Santos hablando un lenguaje el señor Pinzón habla otro lenguaje a veces el señor Santos dice no es que el señor Pinzón se sale del libreto bueno yo no sé si un gobierno pueda tener varios libretos eso no no creo no creo que sea posible entonces me parece que entre otras cosas lo más conveniente es la tercera pregunta si se mantiene o no el proceso esa es ahora las herramientas los instrumentos para que al mantener el proceso se pueda agilizar se pueda dinamizar como todos lo esperamos están en el acuerdo general entre otras cosas el acuerdo general no habla de rupturas por eso pensar en la ruptura sería violar el acuerdo general el acuerdo general no habla de rupturas el acuerdo general dice que con frecuencia se someterá se someterá a balance a evaluación el proceso de paz para hacer los ajustes necesarios para poder corregir las limitaciones las deficiencias y los errores yo creo que ese es el camino lo que si es necesario importante en lugar de suspender el proceso de dejarlo pues en recreo hasta cuando pase toda esta campaña electoral tan larga o peor aún romperlo lo que si es necesario es la tregua el cese de fuego bajar la intensidad del conflicto eso si es indispensable eso si se requiere porque no es conveniente que mientras en La Habana o en Montevideo se está hablando de paz se está adelantando gestión para llegar a un acuerdo político de paz estable y duradera aquí se mantenga la guerra con todo su drama con todo su horror eso si que le mete ruido peor a las mesas de diálogo eso es lo que hay que resolver lo que hay que corregir yo creo que si la guerrilla y el gobierno entienden la necesidad de efectuar esas correcciones de superar estos escollos ahí si que podremos decir que estamos en terreno firme y que tenemos muchas razones más para ser optimistas para creer que va a ser inevitable el acuerdo general el acuerdo político económico y social para ponerle fin a este conflicto que ha desangrado a nuestro país durante tantos años yo creo que tenemos el derecho como dijo Gabriel García Márquez nuestro premio Nobel cuando recibió justamente el premio Nobel tenemos derecho a la segunda oportunidad sobre la tierra y esa segunda oportunidad nos la da es la paz nos la da es la necesidad de fortalecer la democracia y las condiciones sociales de nuestro país sin eso no será posible la paz pero con más democracia con mejores condiciones sociales tendremos la posibilidad de que todos los que creemos en que es posible este escenario político de las ideas la batalla de ideas no la batalla campal pues a como decía mi paisano el maestro Echandía es mejor echar lengua que echar bala muchas gracias amigos amigas compañeros compañeros para mí es inmensamente placentero primero compartir una mesa tan lúcida tan ilustrada tan autorizada para tratar estos temas del conflicto pero sobre todo de la posibilidad de solución definitiva al conflicto más largo del hemisferio occidental 50 años en medio de la guerra 50 años en medio de la violencia gran oportunidad que tenemos los colombianos para poder librarnos de ese fardo histórico que pesa sobre nuestras posibilidades como país como nación como sociedad voy a retomar las últimas palabras que ha planteado el compañero Carlos Lozano porque se ha situado en el día de hoy una gran incertidumbre por cuenta de las indecisiones por cuenta de la gran incrucijada del alma que tiene el presidente Juan Manuel Santos curiosamente hace siete años por estas calendas el expresidente Álvaro Uribe Vélez hablaba de una incrucijada del alma no sabía se ir a la reelección o en qué condiciones iría a la reelección en este momento parece ser que se reedita una situación parecida pero yo creo que más agravada no es solamente la incrucijada de ir a una reelección sino es la posibilidad de continuar el proceso de paz el presidente Juan Manuel Santos está enviando unos mensajes que son altamente preocupantes preocupantes porque generan una inseguridad terrible cuando se abre a unas consultas obviamente con sus partidos de su alianza política en el gobierno unas consultas sobre algo que el presidente debía tenerlo muy claro y es de que va hasta el final como en algunos momentos lo ha dicho hemos escuchado voces de la canciller María Ángela Holguín hablando de que el interés de la paz del presidente está por encima de sus posibilidades y de su interés reelectoral del mismo presidente de decir que va hasta el final sin embargo día a día día tras día lo estamos escuchando poner en duda la posibilidad del proceso de paz en razón de esto me he permitido escribir un texto para esta ocasión que dice así si no hay paz perdemos todos presidente ya suenan a cantilena las frases del presidente santos advirtiendo que de producirse un fracaso en el proceso de diálogo con la guerrilla de las FAREP y por extensión a los contactos exploratorios con el ELN no se habrá perdido nada porque no se ha cedido nada pero no sólo es el fastidio que produce tan fatídicas frases sino el equivocado sentido que se expresa en eso de que no se habrá perdido nada porque la verdad aquí perdemos todos a lo largo del conflicto armado interno Colombia ha tenido y vivido cuatro grandes oportunidades de paz tomando como la primera gran oportunidad los diálogos de paz durante el gobierno del presidente Belisario Betancur en los años ochenta la segunda oportunidad los diálogos de paz con los gobiernos de Barco y Gaviria en los noventa la tercera oportunidad los diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrán Arango en los años dos mil y ahora esta cuarta oportunidad de paz en desarrollo en el dos mil diez oportunidades que se han sucedido casi que en ciclos de diez años pero que reflejan que el impulso hacia las paces resulta de menor fuerza que la compulsión hacia la guerra es decir que ha faltado convicción y persistencia para ganar la paz a través de la solución negociada y dialogada del conflicto obviamente de inmediato hay que considerar que entre una oportunidad y otra han transcurrido diez años de conflicto es decir diez años donde se ha matado donde se ha desaparecido secuestrado torturado desplazado bombardeado dinamitado amenazado extorsionado exiliado apresado en cifras que se acumulan hasta completar los escandalosos números suministrados en el informe parcial basta ya elaborado por el centro de memoria histórica bueno quienes están en en la Habana discutiendo a nombre del gobierno discutiendo a nombre digamos del establecimiento lo dice una persona como yo del establecimiento político doctor Humberto de la calle pues demócrata liberal una persona que ofrece a todos la seguridad de su seriedad pero no es ningún revolucionario lo lo más extremo que conocemos del doctor Humberto de la calle Lombana es que fue hippie hace 47 años bueno pero de pronto el doctor Luis Carlos Villegas una persona respetable muy importante hace 25 años presidente de la Asociación Nacional de Industriales imagínense ustedes esa clase de revolucionario que va a instaurar en Colombia el sistema castrochavista el mejor policía del mundo el general Naranjo negociando con Raúl Castro allá entregándole nuestra constitución el general Mora que dijo el doctor Pastrana el más duro de todos los duros fue el que no dejó hacer las pases allá en el el Caguán el doctor Eder heredero de una de las familias más linajudas y conservadores conservadoras del del país el doctor Kiko Lloreda del diario El País también de una familia ultraconservadora eso es lo que van a hacer la revolución allá con 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 los representantes de la FARC no hombre es que se está es cari si se está haciendo caricatura con las circunstancias que inciden en la en la vida nacional entonces todo todo ese equipo dirigido por será por el el comandante Manuel Chenco será o algo parecido no el doctor Santos al quien yo le reconozco bueno realmente unos gestos muy importantes ahora en su gobierno haber dicho que si hay conflicto es importante y habría haber abierto un proceso de paz con las FARC pues por supuesto que eso tiene una gran importancia y haberle dado una dimensión distinta a las relaciones internacionales pues el doctor Juan Manuel y lo digo pues con consideración con respeto con aprecio es un burgués un burgués progresista entonces hombre como no hacer un esfuerzo grande como no buscar que todo el país a partir de instancias que genere la cúpula del gobierno un acuerdo de paz observo esto en el país nadie se atreve a decir estoy en contra de la paz nadie pero cada quien quiere su propio acuerdo de paz no lo que tenemos que hacer es decirle a la gente con toda claridad tienen que pronunciarse es sobre el acuerdo de paz que está haciendo santos en la Habana sin necesidad de que eso entraña que se vuelvan santistas o gobiernistas o que vayan a apoyar la reelección y si hay quienes se oponen bueno que salga que salgan pública y paladidamente y lo digan pero que lo digan con frases ciertas y claras no nos gusta porque no estamos de acuerdo porque nos gusta la guerra porque la guerra como dicen algunos hasta logramos un balance positivo en lo que tiene que ver con la economía porque hay quienes están diciendo que a Colombia le sale más barato mantenerse en guerra que hacer la paz imagínense ustedes en lo que estamos nosotros en este momento pero entonces le buscan una serie de argumentos que es que cómo le van a dar a Timochenko la oportunidad de ir al congreso que cómo es posible que los crímenes de lesa humanidad que el estatuto de Roma etcétera entonces no tenemos que es ver la manera de apoyar resueltamente este proceso de paz y como yo sé que todos los que estamos aquí lo apoyamos una misión de todas y de todos es buscar ahora que se va a celebrar el primer año de las conversaciones una solidaridad por encima de las inconveniencias que se están presentando en la política todo el sector uribista que se ofrece en algunos sectores de de las reservas de las fuerzas militares que surgen desde las manifestaciones políticas de de derecha en la academia y en tantos espacios que han tenido la oportunidad de ocupar en los últimos años pero vale la pena entonces que hablemos con optimismo de lo que debiéramos nosotros hacer hacia el futuro qué es lo que significa el posconflicto de qué manera consideramos eso cómo es que se come del posconflicto bueno cuál es la economía que tiene que aplicarse para lo que viene a mí me parece que nosotros tenemos que bregar por la porque hay institucionalidad en el país hay demasiadas fracturas en el sistema que intentamos crear en la asamblea nacional constituyente me parece a mí que a pesar de tantas modificaciones tenemos que luchar mientras hay otro estatuto constitucional porque se cumplan las normas contenidas en la actual constitución nacional que haya reglas del juego claras reglas del juego en la economía claras permanentes que haya reglas del juego permanentes claras en lo que tiene que ver con la parte política en lo que corresponde a los asuntos jurídicos que salgamos de esta falta de coherencia que nos afecta notablemente a todos pienso que hay que buscar que haya como allí se quiso un verdadero equilibrio entre las ramas del poder público me parece esencial que haya un nuevo poder lo alegué en la asamblea nacional constituyente el poder electoral que haya una rama del poder público que sea el poder electoral porque parte de lo que tenemos nosotros que construir es una nueva política una forma de actuar de la política una democracia en la que quepamos quienes ahora estamos con eliminación de todas las circunstancias de discriminación que existen en la vida real actual y con los que han de venir de la guerra a formar parte de las instituciones democráticas nuestras entonces es absolutamente importante lo de tener una rama del poder público que sea la rama electoral que no dependa de los valvenes de la política que tenga un alto grado de independencia que ofrezca credibilidad porque como vamos a invitar entonces a los guerrilleros a que se vinculen a la actividad política si no hay una institución que les garantice con imparcialidad la veracidad de los resultados electorales ahora como lo decía carlos hay que buscar que dentro de lo que están acordando por allá en la habana en ese segundo punto exista el estatuto de la oposición eso me parece esencial hombre 22 años y no se ha desarrollado el artículo respectivo de la constitución nacional entonces lo menos es eso las pequeñas notas que existen en la constitución sobre los derechos de la oposición fueron consolidados en el propósito de que se desarrollara el estatuto y eso no se ha logrado otra cosa fundamental que tiene que existir en el país en este criterio de la institucionalidad es lo que tiene que ver con los medios de comunicación los sectores económicos han cooptado los medios de comunicación los grandes medios de comunicación eso no es un secreto eso lo sabemos entonces no hay una verdadera democracia ni habrá oportunidad de igualdad en el desarrollo de la política si no hay ocasión a difundir ideas a controvertir a plantear cosas si las noticias se dirigen en un determinado sentido si no hay derecho a la réplica ahora se está abriendo una gran posibilidad que son los medios de comunicación virtuales por cierto les recomiendo www.lapolitica.com pero no es suficiente porque todavía están dominando el ambiente político y lo harán durante los próximos 20 años los grandes rotativos las cadenas de televisión y las grandes cadenas radiales otro aspecto principalísimo lo que tiene que asumir un comportamiento claro el país tenemos que tener un sistema de seguridad social es la base del bienestar y de la igualdad y en este sentido tenemos que ahora cuando se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso de la República que no ofrece satisfacción ninguna a las aspiraciones que tiene el pueblo colombiano de contar con un nuevo sistema reclamar que no se continúe tramitando ese proyecto ya estamos absolutamente claros de que el sistema de la ley 100 hizo agua ahí se aprobó una ley estatutaria que bueno por lo menos acogió algo que no fue posible consolidar en la Asamblea Nacional Constituyente que la salud es un derecho fundamental pero esta ley que se está tramitando en el Congreso de la República entra en contradicción con la propia estatutaria que hace tres o cuatro meses aprobó el Congreso Nacional un asunto fundamental es el sistema tributario nada de lo que estamos hablando de lo que inmediatamente también vamos a enunciar se podrá hacer si no hay una reforma tributaria progresiva si no hay un sistema tributario en el que como ocurre en todas partes en las democracias son consolidadas los que tienen muchos ingresos paguen muchos impuestos y los que tienen mucho capital paguen también impuestos por ese capital porque esa es apreciadas amigas y amigos como sabemos la forma de poder sostener lo que tiene que ver con seguridad social y con todos los otros aspectos que exige un postconflicto que nos permita realmente la par durable y estable a la que se refiere el acuerdo que dio lugar a las conversaciones en la Habana se comenta que más del 20% se comenta no está demostrado más del 20% del presupuesto del año entrante se va en gastos de defensa nacional más del 20% casi el 25 eso equivale más o menos a 6.5% del producto interno bruto con la firma de los acuerdos en la Habana ese gasto se puede disminuir por lo menos en dos puntos y medio no es que se va a acabar el ejército ni que se va a acabar la policía al contrario lo requerimos y ojalá podamos brindarles a ellos también más posibilidades en lo que tiene que ver con su propia seguridad social y con sus propios ingresos dos puntos y medio si cada punto vale 4 mil millones de dólares son 10 mil millones de dólares cada año hay que invertirlo apropiadamente hay que invertirlo en la lucha contra la pobreza hay que invertirlo en tantas circunstancias que requerimos hay que invertirlo de manera tal que se pueda cubrir el déficit que dice el gobierno que va a cubrir con la venta de Isageno eso es equivocado fíjense ustedes de qué manera si a estos recursos le sumamos los recursos de una reforma tributaria progresiva porque en Colombia no es cierto que se estén pagando altos impuestos por quienes tienen grandes ingresos ni mucho capital lo que pasa es que en Colombia se están imponiendo son los impuestos indirectos los que pagan lo mismo los pobres que los ricos esta es una noción eminentemente liberal eso no significa ninguna revolución ninguna transformación esencial esto es lo que hacen en otros países por lo menos tengamos la capacidad de copiarlo para poder sacarlo adelante si hay recursos si habría posibilidad apreciadas amigas y apreciados amigos para hacerlo y por último tenemos que hacer una revisión a fondo del modelo de desarrollo oye a mí me parece que este es un país supremamente testarudo o hipócrita o mentiroso o no sé aquí se ha hablado siempre de cambiar el modelo de desarrollo otra cosa es que no se haya hecho pero apenas en La Habana lo dijo Márquez todo el mundo salió a decir oiga como así que nos van a imponer la revolución por contrato modificar el modelo de desarrollo no es tampoco ninguna revolución ni es regresar al estatismo ni mucho menos es advertirnos de las realidades que están sucediendo en Colombia hay una gran concentración de capitales como ocurre en el campo por ejemplo la gran concentración de la tierra campesina nosotros no fuimos capaces de hacerlo lo intentó López lo intentó Carlos Lleras etcétera la democratización de la propiedad rural lo que llamábamos la modificación de la estructura de la propiedad rural etcétera eso no se hizo nunca luego vino el apoderamiento de la de la tierra por los sectores ilegales entre ellos la guerrilla también pero fundamentalmente el narcotráfico el paramilitarismo y ahora legalmente a través de los procedimientos que se están utilizando con las compras de las unidades agrícolas familiares y toda esa serie de trampas que se hacen y terminan por allá en Luxemburgo y luego regresan aquí al país y aparecen unas grandes empresas muy respetables muy importantes que no pagan impuestos por lo menos por lo menos los que deben con esas propiedades inmensamente grandes que afectan sin duda la vida en el campo entonces este modelo de desarrollo como se ha reclamado desde hace rato tiene que luchar contra la concentración no es para despojarle a nadie de de sus propiedades en la constituyente por cierto incluimos la expropiación por causa de equidad sin indemnización eso había durado vigente desde el año de 1936 y no hubo ni una sola en el país pero cuando se aprobó en la constituyente como que abrieron los ojos no se habían dado cuenta que existían bueno hubo que hacer la modificación santo y bueno el estado tiene que disponer de recursos para indemnizar a las personas a las que se les invite o a las que por disposición de las autoridades tengan que entregar sus tierras para hacer reforma agraria pero es que ni siquiera eso se necesita lo que dijo Carlos aquí con las reservas campesinas esto hace 20 años hasta ahora vino a a ponerse en ejecución yo le he leído como 20 crónicas a Alfredo Molano por ejemplo en el espectador hace 10 años hablando sobre ese particular solo cuando llegó el tema a Catatumbo fue que vino el desgarrarse de las vestiduras eso me parece a mí que es totalmente equivocado la redistribución del ingreso eso es una noción socialdemócrata eso ya está súper aplicado por allá en los países de Europa aquí parece algo que bueno hay que tener muchísimo cuidado porque quien sabe que será lo que va a pasar el banco central banco central pues hay afirmaciones de que esa es una figura neoliberal porque la independencia porque no sé qué y tal bueno santo y bueno como sea pero si ha de quedar el banco como está que asuma la tarea que está señalada en la propia constitución de preocuparse por general de ingreso a los colombianos no solamente a controlar la inflación esas son situaciones que deben formar parte de un nuevo modelo de desarrollo medio ambiente esa es una consideración esencial es aplicar la constitución la constitución tiene 32 artículos que hablan a propósito de defender la naturaleza incluye el principio del indubio pro ambiente cuando hay contradicción entre el desarrollo y la sostenibilidad de desarrollo hay que estar por el medio ambiente pero eso tampoco nos lo hemos inventado nosotros nadie se opone a las empresas nadie se opone al desarrollo de la infraestructura vial pero si tenemos que oponernos a la destrucción esencial de nuestra mayor riqueza que es la biodiversidad que es el agua que es la producción de oxígeno y finalmente dos temas que son educación y campo la educación es el propósito más esencial para combatir la desigualdad estos son criterios que hemos expresado siempre estos no son criterios a los cuales hay que tener miedo para nada yo les decía a algunos amigos que 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 yo que era no no yo mi papá cuando estaba pequeño me dijo usted tiene que ser puto liberal y macho yo apenas salí liberal ¿ven? entonces con estos criterios liberales yo como liberal los planteo así es que debemos hacer nosotros el post conflicto no estoy de acuerdo con que se suspendan los diálogos los diálogos hay que seguir los diálogos suspendidos diálogo que se acaba en Trascala no se rompió nunca entre el gobierno y la coordinadora guerrillera se suspendieron los diálogos solo diez años después y no sé cuántos muertos aquí esto es Carlos nos nos ilustró hoy mucho sobre particular entonces no estoy de acuerdo con eso y tengo una opinión que digo ya para concluir sobre consulta popular o plebiscito etcétera y constituyente yo creo que caben las dos ¿cómo? miren someter unos acuerdos a una asamblea nacional constituyente que es para reformar una constitución o hacer una nueva etcétera tal vez no resulte muy técnico pero se necesita la participación ciudadana del pueblo para avalar los acuerdos que se hagan en La Habana y no sé dónde más en Uruguay o donde sea con los helenos entonces nosotros acudimos a las urnas votamos a favor o en contra en fin este pueblo tenía que ser bastante cerrado de cachos como se dice para votar en contra ello significa una nueva institucionalidad pero una llegada dentro de la actual con las modificaciones que resulte necesario hacer de los insurgentes que no son solamente 10 mil hay mucha más gente que no está en armas o no está en esa situación que llaman de fusil hombre están los miembros de los partidos clandestinos están los auxiliadores están bueno esas son unas fuerzas importantes que tienen base social etcétera que vengan que empiezan a vivir con seguridad con seguridad personal con 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 seguridades jurídicas políticas etcétera que entremos en un proceso de análisis de comprendernos de eh ayudarnos de aplicar ese criterio importante de la solidaridad que tanta falta nos hace y que se convenga que en 5 años se convoque una asamblea nacional constituyente que esa asamblea nacional constituyente sea elegida de acuerdo a como está consagrada en la actual constitución que haya voto popular y que con las personas que escoja el pueblo que participen también popularmente los sectores insurgentes incorporados a la vida democrática se haga ya el estudio de un nuevo constitucional nacionalismo para Colombia me parece que esa sería la manera de conciliar esas dos posiciones estoy de acuerdo con este aviso que aparece en voz libertad para David Ravelo Crespo conozco conozco el caso conozco a David me parece que está cometiendo una injusticia muy grande y repito una frase que escribí hace 20 años prefiero equivocarme buscando la paz que acertar haciendo la guerra muchas gracias bueno muchas gracias agradezco al doctor Alonso Ojeda director del programa o proyecto educación de paz no educación para la paz sino educación de paz saluda al doctor Cercua al doctor Lozano a nuestro amigo Felipe Torres en realidad y saluda a todos los presentes por supuesto con tan distinguidos expositores de la noche de hoy pues le queda a uno muy difícil dejar algunas reflexiones sobre la dinámica y los alcances que ha tomado el proceso de conversaciones de paz que se adelanta en La Habana no obstante lo cual yo si quiero dejar unas inquietudes muy concretas a mí me causa la impresión en la lejanía de que y así creo que tenemos que convenirlo el escepticismo que circunda de alguna manera la dinámica de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana se debe fundamentalmente a tres causas desde mi perspectiva de análisis a tres circunstancias una en primer término al modelo de negociación que se adoptó yo creo que el doctor Carlos Lozano lo ha expresado con suficiencia y con toda claridad negociar en medio de la confrontación creemos que no parece ser la circunstancia más afortunada y a ese respecto podemos invocar un poco la experiencia centroamericana a mí me suscita mucho interés los expositores que vienen del Salvador de Nicaragua de Guatemala y nos dejan como recomendación principalísima a los actores de la confrontación armada en el marco de diálogos de paz que no se levanten de la mesa cuando ha sido justo y precisamente lo que no se ha hecho en Colombia al menos en los dos procesos de paz anteriores uno con las FARC y el siguiente con el ELN a mí me parece que lo verdaderamente rescatable de la experiencia centroamericana al menos en lo que dice relación con el proceso de paz que se adelantó en El Salvador fue justamente el haber celebrado un acuerdo marital en Colombia hemos dicho que es necesario desescalar la confrontación armada y yo tengo la convicción rotunda de que ese es un imperativo ético en la vida colombiana El Salvador es un país desde luego mucho más pequeño que Colombia no creo que que llegue a la extensión territorial del departamento de Cundinamarca si bien el conflicto en El Salvador tomó unos cauces que la comunidad internacional condenó y repudió de manera enérgica el conflicto en El Salvador y en todo Centroamérica o al menos en los países Guatemala Nicaragua y El Salvador nunca tuvieron los perfiles que ha tomado que ha tomado el conflicto colombiano nunca fue un conflicto tan degradado como el que infortunadamente hemos vivido los colombianos a lo largo de 50 años hubo secuestros desde luego hubo desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales pero nunca tuvo las características de la degradación a que infortunadamente hemos asistido los colombianos en el marco de esta guerra tan degradada sin embargo tuvieron la valentía de celebrar un acuerdo humanitario y eso no se dice nunca en las conversaciones de paz y uno oye lo reitero una vez más a los expositores que vienen a Colombia a ilustrarnos sobre los antecedentes de los mecanismos que se acordaron para encontrarle una solución de paz duradera al conflicto centroamericano y nunca se hace énfasis en esa circunstancia en esa consideración en el Salvador se celebró desde mi perspectiva un acuerdo humanitario que nunca se llamó acuerdo humanitario porque entiendo que el Salvador no alcanzó a adherir al protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra que no es más que un desarrollo del artículo 3 común a los convenios de Ginebra pero se invocó el artículo 3 común y se llegó a un acuerdo entre las autoridades del Estado de la época y los voceros de la insurgencia y quien se tome con espontaneidad la molestia de hacer un análisis riguroso de los alcances de ese acuerdo encontrará que no es ni más ni menos que un acuerdo humanitario que es lo que hemos venido reclamando los colombianos a mí sí me parece que como prefacio como etapa anterior al inicio formal de las conversaciones en La Habana ha debido celebrarse un acuerdo humanitario todo ello en el entendido de que si el proceso de paz que no es lo deseable llegara a tener circunstancias que ojalá no lleguemos allá que conduzcan a su interrupción o a su suspensión o en fin o a su cancelación por lo menos nos quede nos quede ese acuerdo humanitario y en ese sentido yo coincido con las voces que desde distintos ámbitos de la vida nacional han venido reclamando la necesidad de que en Colombia celebremos un acuerdo humanitario que es un acuerdo en el marco de las normas protectoras del derecho internacional humanitario que tienen por propósito por único propósito sustraer a la población civil de la dinámica de la confrontación armada y en ese marco ético en ese marco referencial que es el derecho internacional humanitario podemos celebrar un acuerdo que en mi opinión es la mejor manera de desescalar la confrontación armada en Colombia la segunda circunstancia desde mi perspectiva lo constituye en los tiempos está atentando un cronograma que circula por ahí y demás está atentando contra el buen suceso de las conversaciones de paz ¿saben cuánto duró? ¿cuánto duraron las conversaciones en El Salvador para que cristalizaran finalmente en el acuerdo definitivo a que se llegó? eso duró diez años duró diez años en diez meses es francamente muy difícil llegar a un acuerdo de paz lo entendemos racionalmente yo creo que la mayoría de los colombianos pero a ese respecto creo que ha hecho falta mucha pedagogía mucha pedagogía el acompañamiento de las mayorías nacionales al buen suceso de las conversaciones de paz es lo que garantiza su éxito y muchos colombianos pues obviamente nos informamos es a través de lo que divulga en los medios de comunicación que muchas veces no diferencian bien que es un crimen de guerra que es un delito de lesa humanidad que es esto que es aquello y entonces se genera una confusión terrible en la opinión del país incluida la opinión ilustrada del país y entonces los funcionarios los representantes de los distintos organismos del Estado dicen una cosa el uno dice otra esto y aquello y quedamos incursos en este maremágnum de opiniones en donde la única consecuencia que genera son los equívocos terribles que hay en la opinión del país y en mi sentir ahí es donde descansa cierto escepticismo sobre el avance de las conversaciones de paz en La Habana el otro fantasma que circunda por ahí es el fantasma de la Corte Penal Internacional aquí el uno dice una cosa volvemos a lo mismo el otro dice otra el gobierno dice una cosa a veces en La Habana dicen otra y entonces alrededor de de esos elementos de análisis pues no hay suficiente claridad creemos que ha hecho falta y es menester un proceso de pedagogía ante el país para que los colombianos todos entendamos de una manera más adecuada cuál es el verdadero alcance del desarrollo de las conversaciones de paz en La Habana y yo agregaría un elemento adicional el doctor Serpa hizo una descripción de quienes representan al gobierno nacional en La Habana personas muy representativas del establecimiento desde luego pero a veces se lo digo con toda franqueza o al menos a mí me suscita cierta inquietud ver que de pronto hay temáticas dentro de los cinco puntos acordados que de pronto no son muy de la experticia de quienes están en La Habana por ejemplo yo no veo a ningún experto en temas agrarios del equipo de representantes del gobierno nacional el doctor Luis Carlos Villegas decía el doctor Serpa y lo sabemos todos representa la ANDI hay miembros es miembro de la fuerza pública el doctor de la calle es un destacado y experto constitucionalista pero pues no no viene precedido precisamente de una experticia en el conocimiento de los temas agrarios del país no sé a veces me asalta esa inquietud si de pronto esa comisión gubernamental debe ser como más rotativa como que de acuerdo con los ejes temáticos se vayan incorporando verdaderos expertos en la materia a veces me asalta esa inquietud y la dejo aquí planteada de la manera más espontánea bueno yo no fui invitado como expositor solo quería dejar unas reflexiones aquí muy concretas finalizo con lo siguiente a mí me parece Felipe y ojalá se inicien rápido las conversaciones de paz con el ELN pero yo haría una sugerencia porque no tengo capacidad de formular recomendaciones que se retome el nivel de acuerdo a que se llegó en las conversaciones fallidas también de La Habana con el ELN yo estuve allá yo estuve yo asistí a las conversaciones motus propios porque no me invitaran o si me invitaron parcialmente el asunto fue que yo estuve allá y percibí un gran ánimo de llegar a un acuerdo de paz y hasta donde tuve conocimiento alcancé a registrar el estado de avance de esas conversaciones si hay diálogos con el ELN que ojalá los haya y si los auguro el mejor de los éxitos y sucesos como ciudadano colombiano interesado en la paz de Colombia ojalá se retome ese acuerdo parcial que hubo en La Habana porque aquí cada vez que hay un proceso de paz arrancamos de cero de cero alguien decía recientemente que el gran problema de nosotros los colombianos es que vemos la historia desde una perspectiva lineal y uno de los grandes distintivos de los orientales es que ven la historia de una manera muy diferente la historia la ven ellos de una manera como expresarlo de una manera circular van y vienen retoman y van miran el presente desde la perspectiva del futuro y el futuro desde la perspectiva del presente aquí cada vez que estamos a puertas de un proceso de paz arrancamos de nuevo como si la historia comenzara de nuevo no, aquí ha habido diálogos aquí ha habido conversaciones acá ha habido estados de avance en estos procesos de paz y eso no se puede desechar hay que rescatarlo y hay que partir de ahí entre otras cosas para no perder tiempo porque lo que está tentando contra el buen suceso de las conversaciones de Habana son los tiempos no dan los tiempos yo no dudo de la voluntad de paz que hoy le asiste a las FARC pero los tiempos no están dan si nos atravesó el proceso electoral bueno y en esas andamos y en esas estamos yo les agradezco su amable atención y eran unas reflexiones muy breves y muy cortas muchas gracias muchas gracias buenas noches mi nombre es Luis Enrique Olivares soy miembro del Consejo Distrital de Paz de Bogotá y quiero también hacer como dos reflexiones partiendo de las últimas intervenciones del doctor Fosman pero retomando de alguna manera lo que han dicho todos los expositores de una preocupación que tenemos nosotros como consejeros en Bogotá y tiene que ver con el tema de la pedagogía y tiene que ver con el tema de la participación de la ciudadanía en el marco de estas conversaciones entonces se han discutido en el Consejo Distrital como dos temas fundamentales gruesos uno es que en la mesa de negociaciones no se negocia todo de alguna manera los otros son temas para la movilización política con la ciudadanía y el otro tema tiene que ver con la participación de la ciudadanía si como dice el compañero Lozano y el doctor Ario Serpa como refrendamos el acuerdo de paz dice el doctor Serpa no creo que seamos tan caídos como para que la ciudadanía vote que no nosotros que estamos en los territorios todos los días yo la verdad si no creo que la gente esté dispuesta a respaldar eso por una sencilla razón que además también lo vuelve y le dice el compañero Lozano es que nuestro medio de información son los dos grandes medios que nos manipulan y nos dicen y nos hacen creer una y crean una una ciudadanía y una movilización equivocada entonces el reto que tenemos es el tema de la pedagogía como hacemos nosotros como divulgamos como promovemos la vinculación de la ciudadanía en el marco de esta negociación de paz no va a ser fácil aquí hay un solo medio en Bogotá que es Canal Capital que es el que de alguna manera nos informa el resto nos desinforma y entonces el reto de nosotros es bueno cómo vamos a desatar otros procesos locales donde seamos capaces de abrir al resto de la ciudadanía al que nunca ha estado en estos procesos en estas charlas en estas conferencias en estos talleres al diapie tenemos que ratificar en los acuerdos cómo lo hacemos cómo nos movilizamos entonces ahí dejo la pregunta muchas gracias muchas gracias vamos a dar aquí la te identificas bueno muy buenas tardes mi nombre es José Luis Vargas Suárez estudiante de la Universidad Pedagógica gremiado de la CEU pues elevar este espacio me hubiera gustado que hubiera tenido más publicidad que se hubiera realizado en otro horario donde hubieran más estudiantes puesto que somos muy pocos los que estamos enterados y estamos hoy acá quisiera pues comenzar diciendo nosotros como estudiantes también saludamos al presidente pero le quisiéramos recordar un par de cosas no se puede desmontar de ninguna manera la oficina de derechos humanos de la UNO porque acá se violan los derechos humanos de manera la universidad somos bien la universidad y la vía universitaria es blanco blanco objetivo de esa violación sistemática de los derechos humanos y la infiltración además también le queremos decir que nos preocupa demasiado que en vez de aumentar el presupuesto para la educación nos aumente el número de efectivos del escuadrón móvil antidisturbios entonces pues y también recordarle que y decirle que hasta cuando va a mantener a los administrativos y rectores de las universidades públicas entre ellas al profesor Juan Carlos Orozco jugando a las escondidas con el estudiantado universitario que no le sigan administrando la crisis universitaria en la cual nos encontramos frente a los comentarios que tendría que hacer yo quisiera colocar a consideración de este espacio el tema del posconflicto o posguerra yo me inclino por la segunda porque en una eventual terminación del conflicto estamos hablando desde una posguerra porque el posconflicto el conflicto se va a mantener es el momento en el que van a desplegarse las movilizaciones estudiantiles de la salud de la tierra y donde por fin no van a ser satanizadas y pigmentizadas infiltradas y acusadas como guerrilleros o helenos o como terroristas quisiera hacer una pregunta respectiva a cada integrante del panel la primera sería para el compañero Carlos Lozano que piensa con respecto al tema de que yo leí ese libro que usted tiene en la mesa y que no se le dé mucho bombo al tema de las se habla de las víctimas pero no los victimarios en el acuerdo y yo creo que es una falencia grandísima la otra sería que piensa el informe del centro de memoria porque poco toca el tema del cambio del desarrollo económico al compañero le quisiera preguntar y tampoco se contempla ni se le da mayor desarrollo en la agenda y en el acuerdo de terminación del conflicto el tema de los presos políticos y por qué hago énfasis en ellos porque es que resulta y pasa que muy buena parte de los presos políticos que se encuentran en este país son líderes estudiantiles sindicales trabajadores que hacen parte del movimiento social y popular colombiano quisiera preguntarle a Horacio Serpa independiente del medio de representación a mí me preocupa algo el medio de representación que se propone y que tiene modo de bombo por los medios de comunicación tradicionales Caracol y RCN es el tema del referendo y hasta donde yo tengo entendido un referendo es para votar algo sí o no si está de acuerdo o no está de acuerdo a mí me preocupa es que muchos de los que estamos acá y la gente de afuera no se sabe no tenemos ni siquiera idea de qué se está negociando ni siquiera tenemos idea de cuáles han sido los puntos de consenso en el primer punto de la agenda que hace parte digamos de la negociación del punto agrario y de la política agrario quisiera dejar eso en el escenario ah tres vamos a hacer tres 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 primero o el que estaba allí atrás ah está aquí se cambió de puesto bueno y respondemos y buenas noches para todos para los panelistas para los presentes mi nombre es Camilo Lesmes soy estudiante de la licenciatura de ciencias sociales de la universidad pedagógica y si bien desde hace mucho tiempo hemos venido hablando de de procesos con las FARC con el ELN en su caso en su momento con el EPL con el mismo M19 incluso con fallidos intentos y fallidos también para algunos es fallido para otros fue un logro el proceso con los paramilitares si bien se ha hecho eso existe un tercer actor dentro del conflicto armado colombiano que son las mismas fuerzas militares en ese sentido mi pregunta va a ver qué hacer con el actor como fuerzas militares un actor que desafortunadamente siempre ha tenido un pensamiento anticomunista y no solamente en Colombia sino también en Latinoamérica y anticomunista en el sentido de que se han dado distintas prácticas por parte de las fuerzas militares entre ellos los falsos positivos los vínculos que se tienen que bueno que tuvieron con el paramilitarismo etcétera qué hacer con ese actor en el sentido de que la guerra se acaba con ellos y que como lo dijo el compañero vienen otros movimientos sociales y que tal vez pueda pasar que al quedarse sin hacer o sea sin un enemigo con el cual enfrentarse y con ese pensamiento anticomunista esos que son movimientos sociales pueden también ser un objetivo para las mismas fuerzas militares qué hacer con ellos gracias bueno vamos a responder y comienza Carlitos y Carlos Lozano bueno tal vez tres aspectos uno primero que no que no corresponde a una pregunta que me hayan formulado pero que tiene que ver un poco con el espíritu de las preguntas es el tema de la confidencialidad del secreto que el gobierno impuso en las deliberaciones y en los resultados de la mesa que tienen que ver con un concepto que está en el acuerdo que fue propuesto por el gobierno y que la guerrilla lo aceptó y está en el acuerdo y por eso tienen que respetarlo las partes al cual se refería el doctor Horacio Serpa y es a que nada está acordado hasta que todo esté acordado sobre la base de ese precepto el gobierno ha impuesto un riguroso secreto de todo el proceso de diálogo que me parece que es negativo yo creo que tiene que haber confidencialidad sobre ciertos aspectos por supuesto y sobre los temas que aún no se haya acordado pero hay otros aspectos importantes medulares que son los que le pueden dar una verdadera imagen o idea mejor a la gente al pueblo a la gente del común de cómo va el proceso de cuáles son sus resultados porque es que hoy estamos sujetos a la especulación de los medios de comunicación que son los que suponen lanzan hipótesis formulan suposiciones rumores cosas de estas pero no sabemos realmente qué es lo que está avanzando por ejemplo Márquez dice Iván Márquez dice en una de sus últimas intervenciones que hay 25 cuartillas de acuerdos eso es demasiado 25 cuartillas en volumen es muy importante pero no sabemos cuáles son no las conocemos porque están sometidas a un riguroso secreto yo creo que el secreto estricto fue indispensable en la etapa exploratoria mientras se construía el acuerdo yo creo que y fue exitoso y por eso se llegó a ese punto incluso tuve oportunidad de participar en varios eventos de esa etapa secreta porque me lo pidió el gobierno de Cuba no fue ni la guerrilla ni el gobierno pero lo aceptaron tanto el gobierno como la guerrilla y a pesar de mi condición de periodista pues me tocó guardarme las chivas no pude revelar nada de eso incluso en este libro que he escrito en la parte introductoria reveló algunas cosas de lo que se puede contar pero todavía hay secretos que no me corresponde a mí que revelarlos y que tienen que ser tanto el gobierno o la guerrilla los que deben decidir cuándo se pueden contar ¿no? pero pero ya a estas alturas en que se está haciendo un debate público pues guardar exagerados secretos es llenar de incertidumbres de todo esto esa es una primera reflexión la segunda es lo siguiente asamblea constituyente o referendo bueno por supuesto que son válidas las dos propuestas vale la pena que se discutan y que se llegue a la mejor a la mejor forma yo no creo por supuesto que sea fatal el tema de la de la asamblea nacional constituyente o el referendo porque se corre el riesgo de que el constituyente primario vote que no y rechace todos los acuerdos un poco es el síndrome de guatemala en guatemala ocurrió eso en guatemala el acuerdo al que llegó la guerrilla con el gobierno de guatemala fue sometido a un referendo que se hundió y que hizo el gobierno para salvar el proceso lo pasó a la asamblea nacional o sea al parlamento de guatemala y allá lo aprobaron pero con cualquier cantidad de enmiendas y de y de reformas que es lo que entre otras cosas está esperando el doctor roy barrera pues que dice que es el escenario del congreso el que tienen que resolver todo pues para que allí le introduzcan pues todos los micos y los orangutanes que fue lo que ocurrió en guatemala que desvirtuaron el acuerdo y por eso entre otras cosas ese es un proceso de paz que fracasó en el sentido político fue positivo porque los insurgentes dejaron las armas pero los problemas de guatemala hoy están peor que antes y eso queda como como una especie de olla a presión que en cualquier momento puede estallar y eso podría ocurrir aquí en colombia donde son tantos los problemas que acumularon ese conflicto entonces hay que buscar una manera de refrendarlos yo soy un poco partidario de la asamblea nacional constituyente por esto nada está acordado hasta que todo está acordado hasta que todo esté acordado qué va a pasar con los puntos que están quedando para después ya tenemos unos puntos me refería a eso en el tema agrario y seguramente en el tema de participación política va a pasar lo mismo van a quedar unos puntos aprobados pero otros quedan postergados a los que tendrán que retornar las partes una vez se evacue todo a la agenda y qué tal que no se pongan de acuerdo qué va a pasar como nada está acordado hasta que todo está acordado pues no hay nada y se rompe entonces un acuerdo podría ser que esos puntos que quedan pendientes pasen a la asamblea nacional constituyente y eso puede ser un acuerdo entre las partes que el gobierno y la guerrilla se comprometan a que esos puntos pasen a la asamblea nacional constituyente que además de refrendar lo pactado lo acordado definan sobre lo no acordado y las partes se deben someter a esa decisión eso puede ser un punto eso puede ser puede ser sin embargo bueno se puede mirar la mistura que propone el doctor Serpa un referendo no hay que tenerle miedo a eso ahora claro el problema que tenemos es que tanto el referendo como la elección de la asamblea nacional constituyente como no se han refrendado los acuerdos se va a hacer bajo el sistema actual el sistema electoral actual con todas sus falencias y sinvergüencerías ese es un problema pero bueno tendremos que ser creativos y encontrar la mejor forma para que ese mecanismo de refrendación que es indispensable que es necesario sea el mejor para que también participe el pueblo la gente del común esto no sea un pacto de las alturas es que en La Habana no se van a resolver los problemas de la guerrilla y del gobierno como en Uruguay no se van a resolver los problemas de la guerrilla del ELN y del gobierno son problemas de toda la sociedad que nos comprometen a todos y por eso todos tenemos que estar en ello por eso se equivoca aquellos que dicen no es que eso de La Habana ya que lo resuelvan entre ellos no bien lo decía el doctor Horacio el tema de la paz es el tema fundamental tal hoy de la vida del país y quien no lo entienda así tiene mi opida política este es el principal problema de la política del país por eso es negativo cuando dicen ah que no le meta política a la paz saquémosla de la campaña electoral porque se unta de política no es que la paz es política es un elemento de la política colombiana es fundamental no es politiquería la paz no debe ser instrumento ni para la reelección del presidente ni para que timochenco vaya al senado y marques eso puede ser consecuencia de procesos diferentes y puede ser útil si el presidente gana las elecciones y es reelecto pues eso no tiene problema y si las FARC se lanzan sin armas a un movimiento político o se incorpora a cualquiera que exista y los eligen pues bienvenidos tienen todo el derecho pero ese no puede ser el fin de la paz esa no es la meta de la paz la meta de la paz son problemas fundamentales de la sociedad y termino con el tema de las víctimas si yo creo por supuesto que este es un tema muy importante y creo que en eso las FARC han avanzado han avanzado ya han comenzado a hablar del tema antes no hablaban y decían ese es un problema del Estado ese es un problema del gobierno que ellos lo tienen que resolver dándonos amnistías indultos o lo que sea hoy día no hoy día tiene otros parámetros otras exigencias yo no creo en el coco de la Corte Penal Internacional entre otras cosas porque nos lo han creado pues como una cosa un fantasma que nos agobia aquí para la paz ¿no? y yo les cuento esto por ejemplo Estados Unidos no suscribe el Tratado de Roma no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional imagínense ustedes sin embargo sin embargo ellos se reservan el derecho a decir quién viola los derechos humanos quién no la viola ¿no? hoy estaba en un debate donde alguien utilizó un concepto para descalificar la lista de Uribe pero yo no me le unía a eso porque por supuesto yo no acepto eso de la lista Clinton ¿qué tal la lista Clinton? ¿por qué tiene que haber una lista Clinton? claro yo entendí la ironía de quien lo dijo que la lista de Uribe era la lista Clinton pero le dije no acepto porque yo no acepto la lista Clinton ¿cómo así? ¿con qué derecho Estados Unidos cuando no suscribe ningún tratado internacional cuando no está obligado a nada? cuando incluso aquí nos impuso un tratado de extradición que es unilateral porque de allá para acá nunca mandan a nadie es de aquí para allá que van todos y no estoy defendiendo a los narcotraficantes ni a los paramilitares estoy defendiendo nuestra soberanía nuestro derecho a aplicar nosotros nuestra propia justicia y entonces termino con lo de las víctimas yo creo que aquí todos tienen que darle la cara a las víctimas este no es un problema de la guerrilla no más aquí el Estado colombiano es un depredador de los derechos humanos aquí no pueden sacar pecho que porque Estados Unidos ya los quitó de la lista de los que se comportan mal con los derechos humanos este es un Estado no estoy hablando del gobierno Santos es del Estado histórico colombiano que se acostumbró a ejercer el poder mediante la violencia y que produjo hechos terribles de barbarie como el genocidio de la unión patriótica y quien va a responder por eso el presidente Santos no puede decir que los únicos que le tienen que dar la cara son los guerrilleros el Estado tiene que también darle la cara a esto y tiene que responder por crímenes de lesa humanidad y eso también tiene y eso también tiene tiene nombre propio el Estado no el Estado responde en las cosas administrativas pero en los asuntos penales de la responsabilidad directa hay responsables de los crímenes incluso en gobiernos muy recientes y hay embajadores que están renunciando y que están llegando aquí por las denuncias y tienen que responder tienen que responder tienen que responder y en eso se ha equivocado el presidente Santos ya sabiendo que existen esas acusaciones manda a todos estos señores a las embajadas que se están convirtiendo pues en un agua sucia por donde se van pues varios gente que no podría estar que no podríamos calificar de decente y que tienen responsabilidad en todas estas cosas entonces el tema de las víctimas no puede ser así no puede utilizarse de una manera maniquea no aquí estamos los buenos que somos nosotros el estado generoso que quiere darle las garantías a la guerrilla para que Timochenko vaya al senado pero eso sí que primero responda por sus víctimas sí que responda pero y el estado que no va a responder en estos días lo decía Catatumbo si es necesario nosotros estamos dispuestos a responder como sea por todo eso y eso me parece positivo pero el estado también tiene que ponerle la cara a esto porque no puede decir ah que hay en la la parapolítica hay a unos en la cárcel hay el general Rito Alejo bueno guerrilleros hay un poco en la cárcel también si se trata de eso y unos que no son guerrilleros como David Ravelo que ya se refirió a ello el doctor Serpa o como Uber Ballesteros dirigente de marcha patriótica que está en este momento detenido también y que no es ningún guerrillero entonces las cárceles también están llenas de presos políticos de prisioneros políticos y en esta confidencialidad precisamente el gobierno aceptó que una comisión de congresistas investigara el tema de cárcel eso lo hicieron Iván Cepeda y Gloriner Ramírez también con el cuento de la confidencialidad y del secreto que ese sí no me lo aguanté porque el documento llegó a mis manos y nosotros lo publicamos en voz y por supuesto me llovieron rayos y cestellas desde el gobierno hasta de mis compañeros Iván y Gloriner que se enojaron porque habíamos divulgado el documento pero era un documento histórico que demuestra cómo se están violando los derechos humanos en las cárceles colombianas no sólo de los prisioneros políticos también de los delincuentes comunes el doctor Borgo Pérez que fue un excelente defensor del pueblo sabe que en las cárceles se violan también los derechos humanos y que los presos con mayor razón los prisioneros políticos tienen sus derechos humanos y tienen que ser protegidos por la institucionalidad y en este país no está ocurriendo Muchísimas gracias al doctor Carlos Lozano yo quiero agradecer de manera muy especial el cubrimiento de la noticia que han hecho los amigos periodistas y fotógrafos filmadores desde acá agradecer muy especialmente a Radio Misticios de Silvia Ojeda que nos puso en comunicación y que transmitieron en todo el desarrollo del foro quiero agradecer a Esteban Garavito es un esfuerzo desde la universidad también de Canal Capital y quiero agradecer de manera muy especial a los amigos de la universidad pedagógica nacional que sistemáticamente nos acompañan cumpliendo esta tarea pedagógica de filmar para que después quien quiera volver a ver y analizar lo que aquí se ha dicho ellos tienen estos archivos es un esfuerzo muy plausible que yo quiero agradecerles en nombre del programa de paz de la universidad entonces va a responder el doctor el amigo Carlos Arturo Belandia y cerrará el doctor Horacio Serpa Uribe bueno me ha correspondido en suerte seguir a Carlos Lozano en sus intervenciones y para responder un poco a la pregunta que hacía el compañero sobre la situación de los presos bueno yo fui preso durante 10 años y me correspondió una época de levantamientos motivado por la violación flagrante de los derechos humanos por parte del Estado en las cárceles de Colombia me correspondió estando en un medio de un motín recibir una llamada del doctor Horacio Serpa Uribe en aquella época ministro del interior que me decía Felipe ayúdeme allí para mirar cómo resolvemos esta situación de amotinamiento en la cárcel La Modelo después siguió en La Picota después yo en Bellavista y se generaron una situación de crisis a nivel nacional constituimos la mesa nacional de presos y presas de Colombia y esa mesa fue la interlocutora con el gobierno recuerdo que del ministerio del interior enviaron al doctor Carlos Malagón viceministro de justicia para la época y fue el interlocutor y de parte de los presos nombraron una comisión y me nombraron a mí como como el presidente de esta mesa de modo pues que esta ha sido una lucha personal si ustedes entran al twitter mío allí hay una fotografía y tengo un letrero un letrero con unos números ese número es el 817 19 600 510 ese es el número el código de identidad con el que se suplanta se sustituye la identidad de un preso Arnaldo Otegi un dirigente de la izquierda Berchale en el país vasco de la izquierda decir de Berchale una persona que nunca empuñó un arma una persona que nunca participó en una acción armada pero que comparte las tesis de independencia de libertad y de socialismo para Euskal Herria buscan la independencia del país vasco del estado español es una lucha que es legítima de un pueblo que está buscando la libertad desde hace muchos años pero a él lo han metido a la cárcel por ser miembro del entorno de ETA este número se ha convertido en el símbolo de la libertad de todos los presos en Euskal Herria que están en las cárceles del estado español aquí en Colombia hace falta un símbolo que pueda agrupar a la totalidad de los presos y que mencionando ya sea un número o si algo se esté luchando por la libertad de todos los presos colombianos la sociedad colombiana parece que no se percibiera pero aquí hay víctimas y esas víctimas que están en las cárceles pero no solamente las que están en las cárceles sus familias el entorno familiar y social de los presos políticos están bien afectados están bien víctimas de esta situación muy seguramente se lo puedo pues asegurar estos temas se discuten en la mesa de negociaciones no aparece un punto específico en toda la agenda que se me diga presos políticos pero si aparece el tema en el tema de víctimas y en los temas de justicia y cuando se hable de una solución en términos de justicia cobijarán también a los presos políticos la FARC le dio una gran visibilidad a sus presos cuando se planteaba el canje humanitario los míos por los tuyos cuando había los prisioneros eso ya no existe esto fue ya quedó en el pasado ahora se apel las insurgencias tienen el deber es más la obligación la obligación de pelear por sus presos en la mesa de negociaciones y la sociedad debe acompañar esa lucha que tiene que dar allí para que esas personas que también han ofrendado su vida sus mejores días y su esfuerzo por días mejores para Colombia puedan ganar la libertad igual el ELN en el momento en que discutan o estén discutiendo esos temas también podrán pondrán el acento en la situación de los presos pero voy un poco más allá la solución en el momento en que se firme un acuerdo de punto final tiene que también cubrir no solamente a los combatientes de las partes sino también a muchos combatientes y entornos políticos y entornos sociales que a lo largo de 50 años han venido quedando en la marginalidad por decirles un caso aquí hay algunos de estos compañeros que están en la marginalidad de la sociedad y en la marginalidad del Estado no tienen cobertura social nunca han podido cotizar una sola semana para su seguridad su seguridad y pensional y su vejez mi caso personal no tengo el disfrute de todos mis derechos estos han sido conculcados a pesar de que no tengo ninguna deuda ni le debo absolutamente nada al Estado mis derechos no soy libre de ejercer mi derecho de elección por ejemplo allí en el registro electoral dice sale una nota no puedo abrir una cuenta bancaria porque sale una nota de la superintendencia financiera algo así como que este señor tiene sus problemas tiene entonces es decir son una serie de situaciones y es decir tiene que haber es decir la en el postconflicto o la posguerra como lo decía el compañero tiene que haber una cobertura de los derechos porque el excombatiente tiene que ser ciudadano de pleno derecho para que pueda haber reconciliación y los que han vivido en la marginalidad tienen que ser normalizados debe haber una política de normalización de cubrimiento de derechos pero también de las bondades de un Estado que se reconcilia que construye la paz tiene que cubrir a estas personas sería lamentable sería realmente lamentable que por no realizar este tipo de situaciones muchos excombatientes tengan que reciclarse en fenómenos de violencia ya estamos hartos de violencia aquí en el país y conocemos casos de violencia y como los excombatientes se reciclen en otro fenómeno de violencia en Centroamérica eso no nos puede pasar bueno muchísimas gracias al compañero Carlos Arturo Belandia quiero pedirle de manera muy especial al doctor Horacio Serpa que haga un cierre de este foro agradeciéndole mucho a todos ustedes su presencia agradeciéndole a la universidad a la dirección del centro cultural el permiso que nos conceden hasta las 8 de la noche entonces vamos a escuchar al doctor Horacio Serpa muy brevemente muchas gracias primero me parece oportuna la la opinión de que nos llamemos post conflicto a lo que vendría luego de los acuerdos con FARC y ELN porque realmente nosotros vamos a seguir teniendo una sociedad con conflictos lo que debe ocurrir en esa etapa es que los conflictos que se presentan pueden resolverse mediante la aplicación de reglas democráticas me parece apropiada la observación sobre el tema de derechos humanos ese es un aspecto fundamental que tiene que tratarse en esta etapa siempre pero digo yo especialmente en esta etapa de reconciliación o de entendimiento de posguerra como definamos finalmente llamarla somos un país depredador en materia de derechos humanos y aún se mantienen unas situaciones aberrantes y es constante la ocurrencia de hechos que lesionan fundamentalmente el contenido de la carta constitucional sobre el referendo por supuesto tendría que hacerse sobre la base de una información cabal de lo acordado y esta afirmación tiene que ver con el punto que conversamos en el sentido de que los medios de comunicación están cooptados por el poder económico entonces comparto el criterio no informan sino que desinforman la información es acomodada interesada distorsionada y eso genera enormes grandes confusiones me llevo la preocupación de de saber que en esas relaciones directas con la comunidad se se escucha una consideración negativa a propósito de lo que se está acordando en La Habana eso lo que tiene que es abrirnos a todas y todos los ojos ver la manera de aprovechar los medios de comunicación que permiten una información veraz y buscar que sea mucho más intensa la participación ciudadana que conoce todas estas circunstancias frente al resto de la comunidad y por supuesto ese referendo tiene que entrañar unos acuerdos entre el sector insurgente y el sector gubernamental para que se haga una difusión contratada no sé de manera tal que si se presenta esa situación de la consulta del referendo en fin la ciudadanía esté muy bien informada además tiene que hacerse a través de un procedimiento que sea muy sencillo aquí hablamos del síndrome de Guatemala también ha habido otros episodios en diferentes partes cuando se hacen una serie de preguntas cincuenta setenta preguntas eso tiene que hacerse en un sistema mucho más práctico con tener el acuerdo en dos tres cuatro preguntas para que la opinión ciudadana sea muy expedita sea muy fácil y finalmente encontremos una solución pero sea como sea el acuerdo al que lleguen tenemos que encontrarle el camino si hay que hacer la constituyente ahora bueno por supuesto se hace hay que ver la manera de que se pongan de acuerdo de pronto un procedimiento antes y luego otro como yo lo propongo pueda ser de pronto lo que dice Carlos ahí hay unos acuerdos bueno aprobémoslos entonces mediante un procedimiento inmediatamente convoco a hacer una asamblea nacional constituyente para discutir los otros puntos me afana me afana una circunstancia y es que por lo que ha venido ocurriendo en Colombia hay unas comunidades comunidades muy incididas por sectores ultraconservadoras que si llegado el caso se trata inmediatamente de buscar que mediante el voto popular haya la elección de unos constituyentes muchos de estos puntos que se requieran para que finalmente se haga una paz estable y duradera vayan a ser afectados pero bueno lo importante es queridas amigas y queridos amigos que haya un acuerdo y nosotros trabajar por esos acuerdos muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y pido un aplauso para el foro que fue excelente gracias gracias